Saludos apreciados estudiantes. Funciones por partes. Modelado. Una librería por internet cobra 35 soles por envío para pedidos menores a 150. Entonces, si es que alguien compra libros por cantidades menores a 150, tiene que pagar el envío, el delivery, 35 soles. Entonces, si es que el precio de los libros es menor que 150, no olvidarse. Tiene que ser mayor que cero. Nadie va a comprar libros en negativo. Tenemos nuestra primera regla de correspondencia. Pedidos menores de 150, hay que pagar el delivery. Pero el envío es gratis para pedidos de 150 soles. Entonces, desde 150 soles a menores de 500, hasta 499 soles con 90 centavos, dice que el envío es gratis. Tenemos ya una segunda regla de correspondencia. Y si alguien compra 500 soles o más, el envío es gratis. Y todavía le descuentan 70 soles por la compra. El costo C. La función es C. Nos están dando acá ya. De un pedido es una función del precio total X en libros. Aquí nos han dado ya la función es C y X es el precio de los libros. Por lo tanto, ese lenguaje literal lo vamos a llevar al lenguaje matemático. Vamos a contestar, entonces, el inciso A. Nos están pidiendo determinar la función. La función se llama C. Y la función C depende de cuánto compramos en libros. Por lo que hemos visto, tiene tres reglas de correspondencia. La primera regla es cuando el precio de los libros, lógicamente, es mayor que cero, pero menor que 150. Allí obedece a una regla de correspondencia. En la segunda parte es cuando compramos libros por un valor desde 150 hasta menores de 500. Y el tercer caso es cuando alguien compra libros por un costo mayor igual que 500. Si compramos desde cero hasta 150 soles, a lo que cuestan los libros, tenemos que sumarle 35 soles. Pero si nosotros compramos desde 150 soles hasta 499,99 centavos, el envío es gratis. Solamente pagamos el precio de los libros. Y si nosotros compramos desde 500 soles a más, a lo que cuestan los libros, todavía le hacen un descuento, o sea, que le restan. ¿Cuánto? 70 soles. Esa es la función que representa el costo total de los libros. B, encuentre, nos dice, en el inciso B, el encuentre C de 110. ¿Cuánto nos costaría en total los libros si nosotros compramos 110 soles en libros? 110 pertenece a la primera regla de correspondencia, desde cero hasta 150. Entonces, a lo que cuesta 110 soles los libros, tenemos que sumarle 35 soles. Entonces, el costo total que tenemos que pagar si compramos libros por 110 soles es de 110 más 35, 145 soles. Luego nos dicen, ¿y cuánto pagaríamos si compramos libros por 140 soles? 140 soles también todavía está en la primera regla de correspondencia. Por lo tanto, a lo que cuestan los libros que 140 soles, tenemos que sumarle los 35 soles. Entonces, el costo total por comprar los libros por 140 soles es de 175 soles. Luego nos dicen, ¿y cuánto tendremos que pagar si compramos 150 soles en libros? Si compramos 150 soles, ya estamos en la segunda regla. Solamente se paga los 150. Entonces diremos, si nosotros compramos libros por 150 soles, ya no se paga lo que es el envío. Solamente tendremos que pagar 150 soles. Y para terminar, ¿y cuánto pagaríamos si compramos 640 soles en libros? Estamos en la tercera regla de correspondencia. A los 640 soles tenemos que restarle el descuento. Entonces, el costo de comprar 640 soles en libros es 640 menos 70. 570 soles sería el pago total. Muy agradecido, apreciados estudiantes.